No sabemos señores, pero acordate, nos vamos con mucha música, hoy la rompe Banda Juárez. Quiero ver su graciosa vida, moviendo los pies, cuando la luz suena, me veo estremecer, cuando mi boca a veces no puede ser, cuando la sabes duerme, es que va a amanecer, si tus ojos me miran vuelvo a hacer, y con la palma, la palma arriba a ver. Yo quiero que me toque una cubita, 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 yo quiero que En qué sabor, familia Aguirre baila en casa. Misiones, allá vamos, Pilar, ahí estaremos muy pronto. Banda Juárez, y no nos pueden parar de más. Claudio Juárez, esta es tu cumbia. Y una vez más con las palmas para arriba. Yo quiero que me tome una cumbia, yo quiero que a la baile Maribel, que roba su graciosa figurita, moviendo los pies, los pies, los pies. Yo quiero que me tome una cumbia, yo quiero que a la baile Maribel, que roba su graciosa figurita, moviendo los pies. La noche está volviendo, la luna la dejó, si tú te vas, mi vida va a morir yo. Cuando se agira el viento, se salvorota el palma, que son de tus caderas, Abel Enriquez y su acordeón. ¡Cumbia, cumbia! Yo quiero que me toque una cumbia, yo quiero que a la baile Maribel, que roba su graciosa figurita, moviendo los pies, los pies, los pies. Yo quiero que me toque una cumbia, yo quiero que a la baile Maribel, quiero que a la baile Maribel, que roba su graciosa figurita, moviendo los pies. Yo quiero que me toque una cumbia, yo quiero que a la baile Maribel, que roba su graciosa figurita, moviendo los pies. Seguimos de fiesta, Juárez, para Chiqui, Mariano, Rafa, y el Ferdinand. ¡Juárez, Juárez, 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 Juárez! Sin saber lo que es amor, me entregaba sin medida, tu mujer perdida, que en mi vida por ti te haría. Ustedes cantan en casa, a ver. No supiste valorar, el amor que te he brindado, y decides tu volver, con quien contigo ha jugado. Y las palmas, las palmas, arriba, arriba. Oye, Chiquis, el chino y el malo. Daniel Cardoso, baila la cumbia. Falsas promesas, tu cariño pido en los falsas promesas. ¡Betico! Déjame de casa, sin amor. Falsas promesas, tu cariño pido en los falsas promesas. Que aquí, cuido al perdedor. Saborijero, palma, palma, las palmas, las palmas, arriba. Estos dos andas Juárez, y luego pueden parar, para vos, que ya no estás. Vamos, Ari, baila la cumbia. ¿De qué sabor? Baila, baila. Toda el ritual, con sabor. ¿Cómo supiste valorar, el amor que te brindó?